Este es el Land Rover Discovery Sport y surge 5 años después de la primera generación. Este nuevo modelo se caracteriza sobre todo por montar una nueva plataforma, es la denominada PTA que es la misma que ya lleva el Range Rover Evoque. Nuevos cambios, la nueva firma lumínica y el frontal mucho más ensanchado, también nuevas llantas de 21 pulgadas y cambios interiores en cuanto a tecnología. El objetivo principal según la marca es crear un modelo algo más deportivo que el precedente. Vamos a descubrir si es así. Se ha renovado también el diseño del interior que ahora es mucho más lujoso de lo que era en la primera generación. Un factor clave, aunque la verdad pasa desapercibido para la mayoría de los usuarios, es que se ha elevado 9 centímetros la consola, el túnel de transmisión. Eso según los ingenieros libera espacio, permite eliminar la segunda guantera de la parte superior del salpicadero y así se generan nuevos espacios, por ejemplo este para la carga inductiva del teléfono móvil. Además, se reemplaza la palanca de cambios tipo ruleta que tenía la primera generación por esta que según ellos te da una sensación subjetiva de mayor deportividad al poder sujetar la propia palanca. Incorpora una nueva pantalla de 10,25 pulgadas y cuadro de mandos digital. La pantalla principal es más grande que antes, pero la verdad es que al ser tan panorámica no lo parece. La parte inferior de la misma es completamente táctil salvo dos botones de acceso directo al climatizador y al sistema Terrain Response. Cuenta con distintos modos de conducción, eco, confort, la nueva posición auto que elige la configuración más apropiada en función de cada situación, gravilla y nieve, barro y roderas y arena. Muy práctico resulta el sistema Clear Side View, que dispone de un retrovisor virtual de alta definición cuyas imágenes proceden de la cámara situada en la antena tipo aleta de tiburón. Además cuenta con el sistema de cámaras Ground View, que recrean lo que ocurre bajo las ruedas. Genera el efecto de ver a través del motor, como si el capó fuera totalmente transparente, lo que resulta realmente práctico en conducción 4x4. Estoy al volante de la versión gasolina denominada P250 en alusión a la potencia que ofrece, que es exactamente de 250 caballos. Realmente, tras haberlo conducido un buen tramo por carretera, puertos de montaña, autopista, tengo que decir que es un motor que no me resulta tan enérgico como anuncia su potencia. En adelantamientos parece que le cuesta un pelín. Tiene potencia suficiente, pero debes tenerlo en cuenta ya que su par es de solo 320 Nm y te puedes ver comprometido en algún adelantamiento, quizás que realices de manera apurada. Fuera del asfalto, en conducción off-road, también he tenido ocasión de realizar descensos importantes. Utilizando el Hildersen Control funciona de maravilla y es tan sencillo como darle a más y menos en el control de velocidad y sin tocar ningún pedal, automáticamente ajusta la velocidad. All Terrain Progress Control es otra de las funciones que añade y es, digamos, un control de crucero para conducción off-road. Funciona realmente de lujo. Como puedes ver, por estos comentarios que estoy haciendo, el terreno ideal de este nuevo Discovery Sport sigue siendo fuera del asfalto. El objetivo es darle un toque más deportivo, quizás lo han conseguido, pero en carretera muestra ciertos balanceos y denota su peso. Por eso también que le cueste un pelín mostrar toda su energía porque está cercano a los 2.000 kilos, 1.900 kilos es lo que pesa. Fuera del asfalto, verdaderamente me parece una auténtica pasada. Ahí es donde el Land Rover demuestra su tradición 4x4 y me ha gustado muchísimo. Este nuevo Discovery Sport ya está disponible en los concesionarios. Su precio de partida es de 39.400 euros para la versión diésel y casi 48.000 para el P250 de gasolina. Me ha gustado mucho su cambio que muestra algo más de deportividad, aunque la carretera realmente no es su terreno preferido. Por supuesto, fuera del asfalto es donde da el do de pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!